Y atrás rapeando rap Y vos que hagas rap Te copias del rey a la Del rey no tenes corona na na Yo te mando una corona a las 3 de la mañana Acompañado con una brama y una marihua Si era iguana o brama a mi ya me da igual Lo que importa es la hora papi Es la que voy a descorchar Cha 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 don don chao Otro perro que le doy dog chao Te aterro ando a TRE No te recate Vos se recate o reteca Me recate por tu RAP Hermano yo este lo parto Que me hablaban al claro el tenes Si tiene menos trenes que salto Hermano yo te la digo Soy el tipo de San Martín Que hace conexión y lo manda al retiro Yo en el bime a del tren Me sentré No entré en el tren Entré en el tren De un topic de RAP Así es como el rider lo hace re bien De parto mamen Con hardcore lo ve Soy sacro requiem Él usa unas lindas vías del tren Porque no sabe acotar Pero lo disfraza bien No sé si me entendés Careta Tu nivel es malo Es una estación en Recoleta No sé lo que se dice el pobre Si tirar técnica es malo Perdón jalones Disfrazar no es tecnickear Disfrazar con técnica Eso no es rapear Hermano este no compite No sos haloner brother Vos sos el rite Entonces sobre las instrumentales El tipo de San Martín está enorgusceciendo a la zona de Suárez Pero yo voy a ganarle a la amiga mía Dice que yo estaba más arriba Pero sos vos la que está poniendo la jerarquía Entonces a mí que no me etiquete Yo también hago freestyle todos los días pa' que me respeten Pero te digo algo Y de corazón ya terminó tu personaje Saca la cara de frustración Guacha Tenés freestyle Si tenés freestyle Sos una batallera También buena rival Pero tenés una cosa que yo te puedo contestar Porque lo que a vos te falta es que te salga natural Como a mí Como a mí Y eso que lo hago cuando yo tranquila me siento MVP Y es así Vos que en ese estilo y no te sale Te gano en la BDM Volvé a intentar en la Valen Yo me paso esa seca Toc toc Abro su mente Y está hueca Y claro que sí Yo lo hago con alegría Quise entrar en su mente Pero no en una sala vacía No en una sala vacía Es verdad Poca diferencia de vos Quise entrar a mi realidad Estaba vacía Y eso es verdad Yo me metí en la tuya Y tampoco es que había mucho pa' encontrar Sí que había Ir adelante de los sureños Esta piba es muy sencilla Y pa' que no brilla Y a mí hablando de pesadilla Cuando ganarme su sueño No me puede Si no es complejo Es más hermana Esto no está parejo En tu mente Noté que había mil espejos Y ahí fue el momento En el que entendí Todos tus complejos Tampoco me interesa Vos te querés meter guacha Adentro de mi cabeza Más vale Estaban mis padres Cumpliéndome las promesas Y después se lo devolví Poniéndole el pan en la mesa Última No lo devolví ¿Cómo se las clavo? Te respeto pero no como competidor Como hermano Vengo de basket porque siempre la clavo Y él con la de la comp Que organiza el jurado Chupa medias Chupa medias De en serio Todo el hip hop que viene con el criterio Me encanta el minuto y medio Faca los cuatro por cuatro Esto es el rap de en serio Dale No es programado Estamos en el supermercado Y el blast es más grasa Que la carne de precios Cuidado No es un supermercado Saco ventaja Supermercado Te hago boleta en la caja Dale Esa es Sassy mi bro Soy el chino del rap En esta mierda mando yo No sos el chino No sos ni raperos Yo soy peco delguero Cuando el demon viene con flau Sabes que te vino a prender fuego Hoy vine dulce Por lo que veo Así que al blast le doy el vuelto Pero en caramelo En la cabeza que se queda Tiene dos caras En eso se parece a la moneda Lo hice pelota con rap y fluidez Llámate un rapero Limpieza en pasillo 3 Limpieza en pasillo 3 Me despipo Cuando el D-book llega Te da una dieta de antidepresivos Tiene el pecho congelado con su estilo Es un lácteo No pierde la cadena de frío No pierdo la cadena de frío de repente Y es una lata en los chinos Porque se va caliente Eso es diferente Es un Carrefour En los impuestos pierdes siempre En los impuestos no pierdes siempre Sos tosco Soy como Cotto Porque te conozco Para que lo entiendan No me interesa Fácal Carrefour Los argentinos somos la empresa Dale Ese es un Cotto Que porquería Yo soy un 24 Lo atiendo todos los días Es complicado Te doy paliza Y te vino desfiado Él es un 24 Atiende todos los días Es el Ortiva Que el envase de birra No fía No me puede responder Yo la vieja confiable El kiosquito de Ester El kiosquito de Ester Soy como el Pity ¿No lo ves? Porque tengo barras argentinas Nunca en inglés Soy como el Pity Álvarez En el R.A.P. Vine a robarte el ascenso ¿Tiene cambio de 100? ¡Tiempo! De que entro yo papá Y me voy a adueñar De toda la escena Compito con un amigo Y eso me supone un lío Porque hago mierda Tus sueños Pa' poder cumplir el mío Esa ya la escuché Esa ya la escuché Esa en otra compa De R.A.P. No te vas a hacer Repetir rimas Porque Dibug La responde muy bien Así que Ahora es un jugador De truco molesto Cuando se queda sin cartas Se la pasa haciendo gestos Yo no hago gestos Del rap Soy nave notriza De escompe doy patadas Puñaladas No caricias Este pibito vino Loquito a romper risas Yo no repito rimas Te repito la paliza No hay rencores Estos son hardcores Te enseño del hip hop Y sus valores Le gusta cantar Esperemos que no llores Tanto le gusta el tanto 33 siempre son mejores Estás hablando vos De esta disciplina Habla de México Yo ya fui ahí Por esa esquina Ya estuve ahí Representando la argentina Y te va a ir peor Que allá cabrenalina ¿Qué? ¿Qué es flashar? Por eso es que este hoy Se pierde en la primera No veas su frontera Lo más cerca de México Que estuviste Fue tomando una coronita En Varela La balada del pistolero Al que nivel Yo no soy México Por algo cero cartel Do you know hermano La música en la piel Yo la llevo lejos Ay pendejo Te mostré el nivel Es verdad Cero cartel Es lo que decís Pero se te va el cogote Si te aprieta el medellín Anda y casala Capala respondés En la próxima semana Y yo sé muy bien Lo que enrolo cuando agarro los EP Lo que suelto es irrapeo Eso sí se sabe ver Vos sos de la PBK Yo soy de la KND Estamos cazando brujas Como puta KGB No quiero llorar Quiero solamente encontrarnos Y podernos pensar No llores por mi mamá No llores por mi papá Tengo al menos mis temas Que me hicieron inmortal Se nota bastante Que no fluís muy bien los ritmos Y nunca en la base Demostras algo distinto Hablas de tu mamá Te faltaron un par de chirlos Porque le decís Que no llores En pedir a despedirlo No, mi vieja es una grande Vos sos alto cualquiera Si la criticás Entonces realmente no sos fiera Yo sí soy un distinto Porque eso no es cualquiera No estoy quemando tinto Pero me siento ligera La gente de todo Por superioridades De todas sus edades Habla todo el día De su familia Porque caga en sus amistades Yo baby No sé qué decís Pero resulta precario Pa' mí esa cosa estúpida No es algo extraordinario Yo la muerte la conozco La veo a diario Cuando hay nenes chiquititos Consumen droga en el barrio Justamente antes había citado Esa frase de Poe Yo soy un monstruo Por este dolor interior Que inconscientemente Cada día me vuelve peor No, no, no Eso no fue necesario Manos arriba Estoy en el escenario Yo soy un monstruo Como Lady Gaga a diario Vos sos Shakira Sos una loba en el armario Y sos muy bueno realmente Lo que soltaste ahí Sin embargo Sos tan malo Cuando estás sobre este free Tienes el picho tan raro Que parece un inglú Si sos tanto un monstruo No esperes la Red Bull Ok, quien la entiende a esas bars Lo que hacen rap No es la guacha Que siempre gritan Que son un desastre Igual respeto para ustedes Porque te encontraste Arrancate ese papel De turra No sos Lucas Castor Cuando soy la nega de antes Manos arriba el contrincante ¿Cómo me va a ganar Si no tienes rap de los parques? Mi fiesta es la silla de chicos Rappeando en todos los cypheres Mi escuela son el rooftop En tu fiesta elegante Amiga Yo a voz te defino Con este cannabis En cada free Salgo de party Me tomo otro Bacardi Y esta es la que sale de party Toma ese campari Termina con los pibes Escuchando el tema de Sarah Free Podría bardearte porque sos mujer Decirte que te voy a coger Otro camino es el que yo prefiero escoger Decir que el hombre y la mujer También pueden crear vida Y hoy dos oponentes Se visten en la movida Va a llorar Y hoy lo va a hacer por mi abuelo Porque estar con él También es tocar el cielo Porque hay cosas que soy yo Y algunas veces me siento un experimento Gracias a él Noté mi propio reconocimiento Noté que tenía talento Que yo también podía hacerlo Que no importa la edad Si no el sentimiento Que podría lograr todo Hasta siendo chico Pero me vuelvo grande Cada vez que agarro el micro Yo ni me justifico Yo hago lo que quiero Y a nadie se lo explico Me vino haters Esa es la tarea Soy la única que la ola de hate Se la surfea Dale Porque hay cosas que en la historia Simplemente se inventan Había una mujer atrás Que también lo dio vuelta Pero esa es la historia Que los medios no te cuentan Que importa si es hombre o mujer Si los dos son una basura Y a la vez se pudieron corromper Entre ellos no pudieron ser fieles Por eso nos matamos Por la gordura Por los ojos Por las pieles Eso no es que yo te pego No ves conjunto Que yo te mato Seguramente en la tarima Lo pregunto Me ves como competidor Yo te veo como difunto No te veo como rapero Te veo como dos mil puntos No ves No pueden Tender Encima se la gritan Porfa No da nivel Pero la temática celular A él le queda bien Mira esa cara de virgo Lleva años sin coger Que sin coger Bobo Si yo represento a Lomas Siempre me retobo Que eres los puntos Te doy comas ¿Sabes por qué? Porque siempre estoy re loco No me jodas Que hoy te gano en un terremoto Soy un Motorola Mal bro Mal bro Mal bro Peor Me dice que me gana Con el celu Por favor Dijiste que das Maitomas Vos pedime perdón Yo no te doy tomas Te doy temas de conversación Temas de conversación Eso yo no lo creo Porque las rimas que aparentan No las vas a ver en la parroquia Temas de inspiración Colaboración lo que creo Yo soy un teléfono en iPhone Pero a vos soy el que te Nokia Buena Nokia Todos la sabíamos que iba a terminar Pero no puede ser el mejor En la improvisación En es un Nokia En realidad es un Saifo En el cagón Porque lleva años Y sigue perdiendo su valor Yo no pierdo mi valor Cada vez que demuestro el freestyle Si soy como un phone Porque me conecto al rap por Wi-Fi Eso está tan bueno Que te lo digo y te hago un mensaje Tené cuidado Y perdíle los puntos a otro Mándale un mensaje Muy mal ¿Qué pasa? Mi rima lo arrasa Se conecta por Wi-Fi Me dijo ¿El qué le pasa? Y después se hace el real Porfa Yo a la raza Porque ahora rapea lo virtual Ya dejó lugar en plazas Es la última Quiero que la suban Estoy haciendo las rimas En este mundo tan mundano Que me van a...